ay no, mire camarón, es que usted te la regó a mi me dijeron, Nayelita linda, voy a explicar, que va a hacer ahora mire yo y dije, dije yo, mirele, ahorita espere, 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 es que déjeme entrar antes, escúchame cama si vas a decir que te van a invitar a Faisca, si vamos déjame decirte que todavía no estamos adentro de aquí todavía no podemos ir, si vos decís, yo los voy a invitar a todos porque hay que la ver si no quiso, ahorita mismo nos vamos voy a aclarar yo, la vez pasada me dijeron que mandaban una invitación para mí y para alguien más entonces, entonces, no, ni te hagas ilusiones el pollo, el pollo se quiere, el pollo el pollo va a invitar a Nayelita el pollo puede invitar a Nuno tal vez el pollo es más tacaño que vos y me puede traer a mí el pollo es más tacaño que vos, hija es que el pollo, una cosa es ser tacaño otra cosa es cumplir promesas y la ves si es tacaño y no cumplir promesas vos tacaño pero si cumplís algo que prometes pero yo no acepta que no, no, le dice pero si no, pregúntale por Lulo, yo cuando por Lulo yo estaba con él, yo le digo, si quieres comer algo vamos al campero, donde vos quedas, vamos porque estás haciendo el viaje a mí va a creer, dice no, como camarada, le invita siempre el pollo a mí dice el pollo que me va a traer a Falca a ver por qué va a venir con la Nuno y yo de chofer, pero me va a dejar afuera que bonita se mira mi cartera como lo vas a estorbar, ponte ese cartón esa lo mire cuál es, mira niño, tarjeta de Simán ese cartón la de Assetuisa donde venía la tarjeta no, esa la Jenny me la metió la cosita esa lo que quiero dar es tener escúchenme, entonces me dijeron a mí que va a ser Nayelita hermosa, preciosa la más bonita me dijeron definitivamente tiene que ser la Sandra y te digo así miren como saludos, besos ella está armando un buen puente pollo, pollo, pollo pollo, pollo y vos así descabadamente pedís lo tiene el carro así de un solo lo tiene el carro cuando eras puente vos de la bicha así eras vos también de descarado o sea que cada vez que entregas dinero vos vas cobrando ahí o sea si no quieres si no quieres si no quieres el que manda que pague la bicha tiene que mandarte aparte mamá escúchame lo que voy a decir lo bueno es que salió en videos que me pide para el carro así me agrega pero si hijo y maje yo va porque a Guanaco le hubiera cobrado 10 dólares porque yo te consiguié el iPhone ahí era agarrado no pero yo creo que la hueva lo agarró cuando al menos yo tengo algo que ir a hacer que yo lo voy a hacer personal no cobro pero cuando es algo que de verdad voy por eso pero así como ahora que andas aquí no has puesto ningún esfuerzo no era justo que eso fue ayer si son 100 así como ahorita pero te sale peor que te lo manden por superchavia va armando lo que le sale peor que lo manden en vivo entonces vamos a hacer una cosa si me manda 100, 110 yo no estoy cobrando comisión no me dejaron contar adelantate anda a ver la mesa como como 2, 4, 6, 2, 8, 10 2, 7, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 26, 27, 28, como 30 voy a contar vaya entonces usted camarón si me la hizo porque yo ilusionaba porque gente la hizo a tu mejor amiga ella me ilusionó a mí también entonces la cosa es que me dijeron que va a hacer ahora yo le dije mira ahorita voy para ponerme la calciera dosis después dije tal vez tal vez así como el camarón de buena gente nos lleva al chino y tal vez tal vez con posibilidades nos lleva a faixa si la ves si quieres entonces me dijeron entonces me dijeron cuánto necesita médico para que vaya al cine y vaya a faixa y usted no me quiso llevar a faixa y yo iba a pagar como le dije vos ibas a pagar mi entrada vos ibas a pagar mi entrada vos ibas a pagar mi entrada vos ibas a pagar si porque yo el dinero yo lo iba a dar voy a pagar yo no que yo pagaba el dinero vos ibas a pagar me hagan pero como le dicen su cara si de mi tarjeta lo iba a pagar y yo le dije a ustedes no se acuerdan y vos ibas a pagar si vos ibas a pagar si si estás diciendo que te van a invitar y entonces quien va a pagar yo la persona que le invitó yo porque el dinero no lo va a sacar ahora yo iba a pagar de mi tarjeta no de mi tarjeta no de mi tarjeta no de mi jabón no se llama invitación y un solo hija ay Nayeli no comprende pobrecita está como la de si 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 este lugar que estaba aquí donde yo venía antes a este lugar que trae recuerdos para nosotros si no con la jaiba aquí venía jaiba camarones pulpo una vez venimos aquí que estaba acá en un talegazo de agua si estaba lloviendo suerte hicimos un en vivo por esa va hicimos un en vivo ah ustedes ajá y me acuerdo que veníamos en el carro todo mojado venía y nos tocó ir a a dejar un montón de camarones en bolsas y nada que subir allí no que por allá ah por otro lado por otro lado la zona de la cocina y después me acuerdo que di un solo más de vigilantes por acá y debajo del agua yo y la patrona están ahí arriba arreglando cuentas con él y ustedes aquí aguantando algo así así todo si en qué hora salían de allá ustedes para venir aquí allá salíamos a veces las las 5 no no a veces las 1 de la mañana íbamos a vender ahí a la terminal de San Sanate y de ahí salíamos para acá y después a otros restaurantes otro y al final íbamos dando como a las 12 de la noche así toca a veces toca así y Nano es el testigo de que va un montón de hielera y va uno encima y hasta le tiene que amarrar uno si a mí los bichos bueno mi primo a mí me amarraba me amarraba de la cintura pero si me caía me decía yo y a veces cuando él se dormía también lo amarraba de un pie ajá vale vale dice la vez que 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 como a usted no nos invito a Faica me va a invitar a mí a las palomitas y dice como cinco invitaciones de la bacala de agua esta dicha que le dice a la vez y yo si cumple yo te llevo ahora si quieres y ahora que venimos y ahora que venimos no hay ninguna película eso y aquí chan está bueno está a las 3 y 15 ya estamos todos listos y preparados adiós adiós no 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 nada 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 como dijeron que sólo para entrar ya estamos adentro no 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 también antes me gustaba pedir un huevo con con no es con con cebollines parece no aparece no porque yo no escucho que ayer habla chino no parece de chino mire como un palacio chino así como como y aquí pues que aquí ambiente chino como les decía yo en cambio en cambio allá donde vamos allá donde normalmente vamos nosotros allá donde vamos al don li es como un restaurante comercial en el don li en cambio aquí viene siento más ambiente chino no tampoco pues pero es más ambiente chino comidas